Sin la voluntad habría sido inconcebible lo que hicieron. Y a mí me hizo uno de los hechos más extraordinarios de la vida de Martí y de Gómez. Especialmente de Martí, porque Gómez estaba acostumbrado a los azares de la guerra y de la naturaleza. Martí ha trabajado decenas de años en las ciudades, que lleva a cabo un trabajo intelectual enorme, extraordinario. Dudo de que haya quedado mucho tiempo para escalar montañas, aunque dicen que subía y bajaba la escalera a una gran velocidad porque era un hombre de una actividad incesante. Pero no era un hombre de gran fortaleza física, no lo conseguimos así. Tiene un enorme talento, tiene una voluntad de acero y una tenacidad infatigable.